1, 2, 3, 4, 1 Yo no sé qué me está pasando Que no dejo un momento de pensar en ti Yo no sé qué será de mí Si no estoy junto a ti Yo no sé qué me está pasando Que no dejo un momento de pensar en ti Yo no sé qué será de mí Si no estoy junto a ti Es mejor vivir así Locamente enamorados Este amor que yo he encontrado Que me hará vivir feliz Sé que estoy lejos de ti Y no, no te puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Y te acordarás De aquella flor Que yo sembré para ti Cuando un día te di Mi corazón Es mejor vivir así Locamente enamorado Este amor que yo he encontrado Que me hará vivir feliz Que me hará vivir feliz Yo sé que estoy lejos de ti Y no te puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Hay un lugar para mí Y te acordarás De aquella flor Que yo sembré para ti Cuando un día te di Cuando un día te di Te di mi corazón 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 La, 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 la La, la, la